¿Qué pasó con los villanos de Batman en Flashpoint? El pingüino en este universo nunca se convirtió en el jefe criminal de Ciudad Gótica, no lleva el apodo del pingüino, simplemente es conocido como Oswald. Es el asistente de Thomas Wayne por lo que lo ayuda en la administración de sus negocios, principalmente en los Wayne Casinos. Incluso es el gerente del casino de Gótica, gracias a esto Oswald también sirve de informante para Batman, así este puede estar al tanto de lo que está pasando en las calles de la ciudad. Poison Ivy, inicialmente se sabía que había sido desvivida por Batman, pero en Flashpoint Beyond se revela que fue revivida por el verde y junto a Swamfink ahora se dedica a proteger al mundo natural. Eventualmente nos enteramos que Ivy creó junto a Superman un lugar llamado el Oasis, el equivalente de la fortaleza de la soledad en este universo, donde los más desfavorecidos pueden encontrar un hogar, además Kal-El y Ivy se volvieron muy cercanos. Dos caras en este universo no es Harvey Dent, sino su esposa Gilda, quien cayó en la locura después de que su hija fuera asesinada por el Joker, por lo que sería encerrada en Arkham Asylum. Harvey Dent sería asesinado mientras Gilda seguía en prisión, más adelante durante Flashpoint Beyond, Batman irrumpe en su celda. El murciélago tendría una alucinación por lo que golpea la ventana de Gilda, lo que provoca que ella se corte la mitad de la cara, adquiriendo el característico aspecto de dos caras. De Bane no se sabe mucho, la única información que tenemos es que era un criminal que fue rápidamente asesinado por Batman. Un destino similar lo sufrieron los personajes de Hush y el espantapájaros. Mr. Freeze es muy similar a su versión canónica, ya que también es un criminal que intenta curar a su esposa, solo que aquí sería asesinado por Citizen Colt. ¿De qué otros personajes de este universo quieren que hable? ¡Bye!